Bienvenidos al canal del Conspiraloco. El viernes 1 de febrero de 2019, el gobierno de Estados Unidos anunció su retirada del Tratado de Misiles Nucleares de corto y mediano alcance firmado con Rusia en la década de los 90, lo que significa que habrá una nueva carrera armamentística. Esta noticia es alarmante por sí sola, pero lo es aún más si se toma en consideración que la influyente revista Foreign Affairs publicaba en noviembre de 2018 un artículo escrito por Elbrich Colby, ex secretario adjunto en el área de defensa, sobre la estrategia de Estados Unidos para los próximos años y decía, el mejor medio para evitar una guerra nuclear con Rusia y China es estar listos para librar una de carácter limitado, por lo que Estados Unidos debe estar dispuesto a realizar operaciones nucleares eficaces y limitadas. Es necesario señalar que este tipo de operaciones nucleares sólo son posibles con artefactos justamente de corto y mediano alcance, pero hay más aún. La agencia Reuters publicaba el 24 de octubre de 2018 que la banca Rothschild comenzaba la liquidación del 100% de sus inversiones y que el proceso acabaría en los primeros meses del 2019. Siempre que la banca Rothschild se deshizo de sus inversiones para obtener efectivo, fue previo a una gran guerra, las cuales financió. Ocurrió con las guerras napoleónicas, la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial. Es decir, que mientras los Yonis se aprovisionan de armas, los Rothschild se preparan una vez más para pagar una tremenda matanza. Y todo esto ocurre mientras crece la crisis en Venezuela y los mercados están desbocados. Esperemos que nada de esto ocurra y que todo sea sólo la imaginación de un conspira loco. Gracias por ver este video.